de la tarde, 21 minutos. Momento para los oyentes en Voz Populi. ¿Aló, el padrino? ¿Alguien me oye? Depende. Sí, el padrino lo oye. Lo oyen hasta ahora, sí, señor. Ay, Dios mío. ¿Alfredito? ¿Alfredito lo oye también, señor? ¿Estevitan? También lo escucho, señor. ¿Estevitan, mi hermanado? Habla de empresario de artistas. ¿Cómo le va, empresario? Buenas tardes. ¿Cómo está mi hermanado? ¿Cómo está el testilla de jamoneta más hermoso? ¿Cómo se nota que no me ha visto? Porque son chiquitas, mis cetillitas. ¿O se acuerda? ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda, cierto, empresario? Yo estaba muy borracho, Bici. Estaba tomadito ese día, está en esa playa en Cancún, ¿no? Estaba tomadito. Estaba tomadito, empresario. ¿En qué le puedo ayudar? Ese día en esas playas de Cancún, sí. Por ahí está, por ahí está el Jorge Alfredo Vargas, el gordo, te toca y tuve los pantalones hasta la cetilla y que se echa un polvo negro en la cabeza para que no le vean el notillero, pero el de la grúa es maldadoso y lo grabas desde arriba en contrapicado. No, no, es cierto. Señor director de este programa se referirá a empresario. Con respeto. Ah, también, sí. ¿Está por ahí mi hermanado? Sí, está, lo he estado oyendo. Hermano de nada, hermanado de nada. Qué arte. ¡Alfredito, mi hermanado! Hermano de nada, qué arte. ¡Alfredito, hablo del empresario de artistas! ¿Cómo le va? ¿Qué dice? El apoderado de los mejores humoristas de este país. O sea, el marranayer de Vos Populillos. No, para esa información, no soy apoderado de ningún humorista. Vos Populillos son grandes artistas y se mandan por sí solos. Y me parece la mejor decisión, Alfredito, porque si así fuera, estaría más quebrado que el fiador del hombre caimán. A ver, no, hombre. ¡Pobrecito, el hombre caimán, no me da mucho pena! ¡Chucurrucuchacucha! ¡Chucurrucuchacucha! ¡Pobrecito! Terminó trabajando para Discovery Kids en Dora la Exploradora. ¿Y el que hace ahí, o qué? Él es el que canta, ¡mochila, mochila! No, no, ¿de verdad? Bueno, diga, a ver, ¿a qué llamó, mi hijo? ¿A qué llamó? Ve, ya me va, no, mi hijo, ponen cuidado, mi hijo. Mi hijo. Ya me va a contarte que va a organizar la primera competencia de humor radial de color. ¡Uy, qué bueno! Es más, ya tengo cuadrados a Andrés Tamayo, el maestro Andrés Tamayo, a Oscar Iván, Tacaño, para Ticho, es verdad. Así, Castaño, Castaño. Sí, ponen cuidado, el uno va a ser el mesero de 2 a 6, el otro de 6 a 10. Sí, yo me pido de 6 a 10. Sí, 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 sí. ¡Poné, Tamaño, mi hijo! ¿Por qué? Eso ya no es vida. ¿Qué? Está muy solito. ¿Muy qué? ¿Cómo estará eso lo que es la semana pasada? Voy a visitarlo a la casa y lo encontré gritando. ¿Qué? ¡Mira! ¡Mira! ¿Cómo va a ser la dinámica de esa competencia, señor? Así que bien, cuidado, los voy a enfrentar por parejas y la primera pareja que voy a citar es al maestro Camilo Sincuente y al maestro Rita Loca. ¿Cómo? ¿Tú me entiendes? Camilo Sincuente y al maestro. Porque esos dos tienen mucho en común, Alfredito. El uno es experto en imitaciones de muertos y el otro está muerto para la imitación. Ay, no, nos van a ser raro. El segundo enfrentamiento entre las maestrísimas de la imitación, Alexandra Arbeláez y María Auxilio Montoya. No, no, no. Me imagino que se refiere a Alexandra Montoya a María Auxilio Vélez, me imagino, ¿sí? Sí, y la van a dar toda porque el premio está hecho a la medida para cualquiera de las dos. Ay, qué bueno, pero me gusta lo de usted. ¿Qué es el premio? Una campaña como modelo de colpensiones. A ver. Modelo de colpensiones. ¡Qué cosa, olé! Modelo de colpensiones. Yo les quiero mucho a ellos. Ay, Dios lo oiga, Dios lo oiga. Es una campaña. Hay otras sinvergüenzas que le quieren quitar el lugar a ellas, pero ellas son las maestras. ¿Y quiénes son las sinvergüenzas que le quieren quitar el lugar? Hay otras trepadoras sinvergüenzas que le quieren quitar la ticina. Hay otras suripantas sinvergüenzas. ¿Surip qué? ¿Y cómo así? ¿Por qué son? Al respeto. Quieren quitarle el lugar a ellas, pero ellas son las mejores de las mejores. ¿Y cómo? Hay al lado de ellas, y al lado de ellas la hermosa Oeáñeira también. Ah, que está de cumpleaños hoy, ¿ya la felicitó? Hoy está de cumpleaños. ¡No puede ser! Sí puede ser. Y la felicitó de primero Mario Silvio Arbeláez. Sí, 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 para que sepa. ¿Le dio besa? Sí, señor. Claro, claro. ¿Y le trajo un empresario? Están juntas en el lugar. Felicíteme, empresario. La nobleza, la nobleza que pudo morir a manos de una serpiente sicaria que le mandó a Lorena Neira. Felicíteme, empresario. ¿Cómo así que le mandó a Lorena Sicaria una serpiente sicaria? Sí, 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 señora. A ella, yo lo leí sin mesitos de mujeres que no soportan.com, que a ella le había contratado a una serpiente sicaria para que acabara con la gran invitadora y la titularita, que era Mario Silvio Arbeláez. Y la pobre Mario Silvio estaba sentada así con las piernas abiertas y refrescadas, así echándose viento, así porque es el calor que hace en el casanare, ahí en el piso, ahí en el piso. Y la serpiente llegó y la maestra Mario Silvio no se había fijado que tenía un sapo de esos sapos grandos. Sí, ahí creo. Y la serpiente, por morderla en la pierna, ¿cómo es que ha mordido el sapo? Y ese sapo, mira, sí. Ese sapo se ha puesto hinchado de una manera con la lengua afuera, una cosa perrujosa. No, 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 no. Hinchada ya me mandaba fotos de ese sapo y todo. Cuando yo vi esas fotos de ese sapo morado con la lengua afuera, yo dije, ¿qué es eso, maestrísima Mario Silvio Arbeláez? Es una zona de muchos animales. Es que es diversidad de animales en esa zona del país. Muchos anfibios en esa zona. ¿Pero qué tiene que ver con el cumpleaños de Lorena Neira, que usted le va a felicitar? Puedo improvisarle media trova a la maestrísima Lorena. ¡Ah, qué impresionante! ¡Eso! Con mucho gusto, totalmente improvisada, media trova para la maestra Lorena. ¡Feliz cumpleaños, Lorena! ¡Y que cumplan muchos más! Bueno, sigamos... Cuidado, mijo, sí, déjelo ahí. ¿Qué? Muy bonito. ¿No por eso quedó a media? No, no quedó a media, de todo. Continúe, continúe. Ve, ponele cuidado al maestro Don Gediondo, como aún fuera de serie, y es el mejor imitador de este país. Ajá, entran risas grabadas. Tu compet... ¿Sí? Sí. Hola, viejo berriando. Su competencia va a ser contra él mismo. ¿Ah, contra él mismo? Sí, va a imitar a Rodolfo Hernández, a Yami Damat y a Roy Barretta. ¿Y cuál es el reto ahí, o qué? El reto para él es que a ninguno de esos tres personajes se le parezca la voz original de Don Gediondo. Es el reto para él. Qué malo, qué malo, hombre, no sea así. Sí, muy malo, muy malo, sí, muy malo. Sí, sí, malísimo. Y la última competición va a ser entre los maestros Santiago Rodríguez. ¿Salma bendita? ¿Cómo aquí arma bendita? ¿Emeterio y Felipe? No, 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 me da mucha pena cuando usted perdió esa competencia, es imposible. Emeterio y Felipe ya fallecieron, Santiago está vivo. Sí, pero es que la competencia es dentro de un mes y uno no sabe. A ver. Don Santiago está aquí al lado, lo estoy viendo, está vivito y coleando. No, Julián. Salude, Santiago. Me permite saludar al pueblo. Ay, además. Saluda, Santiago. Yo no quiero mucho el vacío. Yo también. Menos mal lo quiere. Seguimos grabando en una carretilla embalsamada a grabar la vuelta. Sí, señor. 80 cenizas. Usted me ayuda. 80 cenizas. 80 cenizas, no, señor, 80 risas. Lo puede ver. Así que llamó esa temporada cuando lo llevaron a él así todo. Ay, Dios mío. Lo puede ver activo en sus redes, en la cuenta de la red, se llama. Sí, señor, sí, señor. Donde ya no salen solo puertas, sale él también. Claro, claro. Si es mía, tengo que darle. No, porque antes salía solo las puertas y las ventanas. Sí, pero no, ya, ya. Y sale muy bien, y está muy bien, gracias a Dios. ¿Usted lo sigue, empresario? Claro que sí, a todos, a cada uno de ustedes lo sigo, porque yo los admiro demasiado. Hay que no sigo esa arroba loquillo flores. Uy, no, no, ni lo siga. Uy, es pesadísimo. Me da rabia una jarta y no, que pereza. Es que es pesadísimo. Además, para qué le voy a sumar eso, que porque él se cree que tiene entre todas sus redes sociales más de 15 millones de seguidores. A mí no me importa eso. A mí no me importa eso, y que porque en TikTok es viral todo el tiempo, y que porque a la gente le sale un video del rapeando, o el trobando, o el imitando, o el en un show, o el en Australia, o el en una película, o el en un especial, o el siendo el fenómeno de los fenómenos más fenomenales del humor. ¡Me importa el pepino! Eso es cierto. Eso es cierto, lo vimos. Lo hemos visto en varios momentos. Está bien alimentadito. ¿Está bien qué? Bien alimentadito. ¿Lo que yo? El podcast número uno de Colombia, Perros Criollos, con sus amigos J.P. Julián Gaviriam. Eso no me importa. ¿J.P. Hernández? Pero no entiende que está bien. No, quiero saber nada de él. Lo vimos en el barrio. Las marcas lo buscan, lo vimos en eventos de una cerveza, por ejemplo. Todas las marcas de Colombia mediándose y haciendo fila por hacer una campaña de miles de millones con él. ¡No, no, 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 no! Está bien alimentadito. La DIAN no anda a usar. Porque van a llenar el lugar de eventos más grande de Latinoamérica, que queda ahí afuera de Bogotá, el Met Plus. Ya vendieron más de 12.000 boletas, quedan las últimas para entrar ya rápido a comprar su boleta para la infunción. ¡No me importa! Eso sí lo vimos que lo va a llenar el lugar porque está repuestico. ¿Quién está repuestico? No, está montando ciclas, está montando ciclas, y a mí no me importa. Puedo saludar al pueblo colombiano. Sí, Dios mío. Salude. Un saludo a todos esos marihuaneros mañanos. ¡Ay, no! ¿Qué pasa la policía? Se hacen los que están haciendo barritas. ¿Eso pasa mucho? No, aquí en Bogotá, pero en otras ciudades, sí. En otras dos ciudades. Un abrazo a todos esos barristas del fútbol colombiano que pasan la riquiza del estadio con un tarro de pegante entre las huevas. ¡Oh, no, no, oiga, empresario! Porque tiene que ser grosero. ¿Cómo no les pegan? Sí, claro. ¿Cómo no les pegan? ¿Dónde se les arriesgue ese pegante? El nepe les queda trabado. ¡Ay, ya, empresario! ¡Por favor! Un abrazo muy especial. Un abrazo muy especial a todos los soñeros que cuando ven un carro bonito se recuestan disimuladamente en la parte de atrás para robarse un stop. Un abrazo a todos los soñeros que encuentra gente. Nuestra Colombia buena, Colombia bella que nos escuche y que nos salude. Y un saludo a todos los fufurufos que solo le echan los perros a las de Tentona para ver si coronan pensión. ¡Ay, ya, hombre! ¿Fufurufos? A toda la gente que a esta hora están los moteles del Restrepo escuchándonos ahí mientras tienen un coito una vez... ¡Ay, ya, hombre! Pero porque ¿qué es eso? Es tan expresivo. Están ahí como perro tomando agua en coca rota. Un abrazo especial. Gracias por escuchar. Bueno, señor. A esos que a esta hora están remojando cutículas. ¡No, hombre! ¡Oh, ya! ¡Ya, no, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Qué fue eso? Es que cutículas. No, 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 no. ¿Ustedes no han remojado cutículas? Bueno, a ver. No, 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 no. ¿Por qué hace cuánto no remojamos? ¡No, a ver! Señor, ya. Es Cariobán ser bien porque no tiene cutículas. ¿Quién que le está pareciendo chistoso a Oscar Iván? Ya llego, échame. No acepto la última negociación. ¡Échame ya! ¿Ah, no la acepta? ¿No? Ya no viene. ¿Quién sirve la última propuesta? Quédense con su yoga, no tiene. ¿Está muerto de celos, papá? Ahí, ahí, ahí. Chao, no me dices. Pero venga, ¿y la media copla que le hace falta a la cumpleañera? ¿Tampoco? Esa se la mando ahorita cuando salgan del programa Lorena y Calita. Oscar Iván quiere ver qué es cutícula. Hágalo acá. Hágalo ahí, de frente, hágale. Hágalo. 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 Hágalo lo que yo sí le haría. Lo que yo sí le haría porque es el 70-70 campeón. Oscar Iván. El pobre Oscar Iván lleva años sin remojar cutículas. Qué pecado. Bueno, señor, ¿va a completar la troba o no más? Mañana se las completo. Ok. ¿Qué le decimos a Giovanotti de parte suya? ¿Qué le decimos a Giovanotti de parte suya? No, porque me toca... una vez que me toca facturar por día, entonces más bien mañana se las completo. Eso le pasa por... ¿Alguna mensaje para Giovanotti? ¿Alguna? ¿De bienvenida? ¿De la troba? Giovanotti, media troba para Giovanotti. Hágalo, hágalo. Media y media. Bienvenido, Giovanotti. Antes estaba en el limbo. Comenécenla a ustedes ahí. Ni pilas con rimar con chimbo que lo... Cinco treinta y cuatro estamos en el limbo. Digo chimbo treinta y cuatro.